Era del protestantismo, que vino de Estados Unidos a Santander. En Santander las odiaban tanto que no les quisieron alquilar ni casa. Se marcharon a San Sebastián, entonces a San Sebastián tuvieron que ir a Francia y entraron en contacto con la gente de la institución libre de enseñanza, esta pareja. Él era también predicador. Y montaron aquí el Instituto Internacional. El Instituto Internacional es el equivalente a la residencia de estudiantes de chicas. ¿El Instituto Internacional aquí en Madrid? Sí, sí. El Instituto Internacional hoy sigue funcionando. En la calle Miguel Ángel. ¿Ah, sí? Allí, claro. Y hoy es una academia de idiomas. Un instituto de idiomas fantástico. Era un club de mujeres progresistas. Pero tampoco estaba tan lejos de la residencia. Si queréis saber mucho, compraros... Bueno, no hace falta que compréis libros. Ahora vais a ir a la biblioteca. Este libro está sacado de la biblioteca. Sí, que no es... Hombre, ahora la feria del libro. Claro. ¿Algún libro habrá que... Es un sombrero. Hay un libro. La hora de su sombrero, sí. Hay un libro que se llama 100 años de educación de la mujer española, de Carmen Zulueta, que es una maravilla que habla de toda esta gente y de la red. Bueno, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.